VIDEA NOTICIAS INFORMA CELEBRAN DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN El periódico es una de las mayores virtudes de la libertad de expresión por lo que funde un papel crucial en el sano crecimiento de una sociedad, de un pueblo El periodismo es crítica, que a su vez es la base de nuestro tiempo Sin crítica no hay razón libre, no hay política justa, no hay sociedad sana En el periodismo con libertad se crea y construye una ciudad más equitativa, justa, transparente Para crear una mejor sociedad es necesario que se respete la libertad de expresión marcada en el artículo sexto de la constitución La libertad de expresión conlleva responsabilidades por lo que no podemos expresarnos con resentimiento Para finalizar quiero felicitar a todos mis compañeros y brindarles un fuerte aplauso El Instituto Electoral de Michoacán con sede en La Piedad continúa en el cómputo de todas las actas y boletas realizadas este 7 de junio Con una sesión que no ha parado desde el domingo por la noche continúan los diferentes funcionarios y representantes de partido dando legalidad a este acto Se espera que para esta tarde se entreguen la constancia de mayoría al ganador de la contienda municipal por el Partido Revolucionario Institucional Juan Manuel Estrada Medina Estudiantes del nivel preescolar hasta posgrado podrán participar en el quinto encuentro estatal de prototipos de robótica y desarrollo tecnológico Michoacán 2015 que tiene por objetivo promover el desarrollo de competencias por medio de la resolución de problemas trabajo colaborativo y creatividad en sana competencia aplicando conocimientos de distintas áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación Las categorías de este encuentro son prototipos de desarrollo tecnológico que incluirá los niveles medio superior y superior Para la categoría de prototipos de desarrollo tecnológico se llevarán a cabo eliminatorias a nivel regional los días 13 de junio en el CECITEM 05 Las Guacamayas de Lázaro Cárdenas el 26 de junio en la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia y el 10 de julio en la Unidad Profesional del Balsas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Huétamo para lo cual es necesario registrarse 7 días antes de cada regional en la página ccid.homelinux.org Cabe recordar que en este concurso podrán participar los estudiantes del nivel básico que son preescolar, primaria y secundaria del nivel medio superior que es el bachillerato y del nivel superior como es licenciatura, especialidad, maestría y doctorado Esto de instituciones educativas ya sean públicas o privadas que se encuentran establecidas en Michoacán Ya se han comenzado a entregar formalmente las invitaciones a equipos de la región para incorporarse a la Liga de Béisbol Piedadense Gracias a Dios se nos está dando las invitaciones ya a los equipos de aquí de la región de Penjamillo y Pénjamo-Guanajuato colindantes aquí también con Michoacán para este próximo miércoles de hoy en 8 días aquí a las 5 de la tarde aquí en Boulevard Lázaro Cárdenas 239 tendremos la junta previa para dar inicio a los acuerdos y reglamentos de la Liga de Béisbol Piedad Tenemos ya de invitación de palabra tenemos 10 equipos pensamos nosotros que va a tener buen auge esperamos hacer un buen torneo para seguir adelante con este proyecto Por parte de la Piedad ahorita solo está Diamantes tenemos gente para dos equipos solo nos hace falta quien se haga responsable del otro equipo si algún patrocinador está interesado en promover este deporte del béisbol estamos aquí abiertos al apoyo que desean brindarnos buscamos empezar ahorita aquí con los equipos más cercanos por los costos de traslados pero la intención es que esta liga se haga regional y que vaya creciendo poco a poco estén al pendiente próximamente va a ser la inauguración tenemos pensado inaugurar en la primera semana del mes que entra para poder dar paso a esta liga aquí que nos da mucho gusto poder iniciar La Secretaría del Migrante por sus siglas C-Migrante impartió un curso de capacitación para los 65 enlaces de los centros municipales de atención al migrante participantes en el Fondo de Apoyo al Migrante por sus siglas FAMI 2015 que este año destinó para Michoacán 47 millones 405 mil 925 pesos El FAMI es un programa federal operado por el gobierno del estado a través de la Secretaría del Migrante está dirigido a migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas con la finalidad de apoyarles para encontrar una ocupación en el mercado formal contar con opciones de autoempleo generar ingresos y mejorar su capital humano así como su vivienda Se emplearán recursos para rehabilitar maquinaria para construcción que se utiliza para la infraestructura del municipio El ayuntamiento aprobó destinar recursos 100% municipales para lo que es el programa de centrales de maquinaria se acordó destinar 650 mil pesos 130 mil por mes para lo que es mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria que nos presta el gobierno del estado así como para combustibles Esto para la rehabilitación de caminos rurales lo que se está haciendo es construir cunetas hacer un despalme hacer una compactación de los caminos ya en estos momentos se está trabajando en la zona de la comunidad de Jauja este módulo de maquinaria está integrado por una excavadora de oruga una retroexcavadora 4x4 una motoconformadora una planadora y dos camiones de volteo Usted está informado Videa Televisión Miembro de Amtelka